o el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabacion de libri box es de dominio publico capítulo catorce empiezo mi educacion mr dick y yo no tardamos en ser los mejores amigos del mundo y muchas veces así que habia terminado su trabajo cotidiano nos íbamos á echar la cometa todos los dias sin falta escribía su memorial al lord canciller pero por mas que trabajaba horas enteras no adelantaba gran cosa porque el rey carlos primero siempre sacaba la cabeza en alguna de las páginas un poco antes o despues preciso era empezarlo todo experimenté una sensacion profunda al ver con qué esperanza cogia la pluma la paciencia con que sufría sus constantes contratiempos las dudas que se apoderaban de él a cada momento a propósito de carlos primero los débiles esfuerzos que hacía para separarle y aquel inevitable regreso del infortunado rey decapitado que venia a desbaratar todos los escritos del pobre mr dick pero si hubiese podido acabar aquel memorial imposible qué hubiese adelantado con él mr dick dónde iría qué produciría creo que ni él mismo lo sabía pero ah a qué inquietarse de estas cuestiones pues que si habia una cosa cierta en este mundo era que el memorial no se acabaría sea lo que quiera me conmovía no poco el verles seguir con la vista la cometa cuando se alejaba mucho en el espacio recordaba lo que mr dick me habia dicho en su cuarto del destino que daba á las cuartillas de su infortunada memoria ir á llevar lejos los hechos que quería dar á conocer jamás su mirada estaba más serena que entonces hubiérase dicho que su mente se elevaba también con aquel papel confidente de sus quejas aproximábase poco a poco con una esperanza tranquila al trono de aquel que es el juez supremo de todos nuestros actos y pensamientos en las regiones del aire mi joven imaginación admiraba como mr dick la cometa que doraba la vívida lumbre del sol y por idéntica razón no podía resistir á una reflexión de triste compasión cuando su mano acortaba la cuerda la arrastraba hasta que caía a nuestro lado parecida a un ser herido del rayo tal era su propio pensamiento sin duda pues era fácil leerle en sus ojos inclinados hacia el suelo como si hubiese sido aquella una de sus esperanzas que acababa de extinguirse y moría a sus pies si cada día se estrechaba más la amistad que reinaba entre mr dick y yo adelantaba no poco en el cariño de mi tia la pobre se dió á quererme tan de veras que al cabo de algunas semanas mi querida protectora acortó mi nombre de trotwood llamándome solo trot las pruebas de su cariño me hicieron esperar que si continuaba como había comenzado acabaría por reemplazar completamente para ella mi hermana betsy trotwood me dijo mi tia una tarde en que según su costumbre estaba sentada á la mesa de tric trac con mr dick no debemos olvidar vuestra educación aun cuando era muy niño tenía empeño por amor propio en ser un joven instruido y quedé encantado al ver que mi tia lo deseaba como yo os gustaría ir á un colegio de cantorbery respondí que me agradaría mucho pues cantorbery está muy cerca de perfectamente dijo mi tia queréis ir mañana sabía con cuánta rapidez ponía miss trotwood sus proyectos en planta y respondí que sí sin que me sorprendiera lo súbito de la proposicion perfectamente respondió de nuevo juanita id a alquilar el cabriolet para mañana á las diez y haced esta noche el baúl de mi sobrino cada vez estaba más contento pero mi corazón me reprochó mi egoísmo al ver á mr dick tan afectado por la orden de mi tia aquella noche jugó mal de modo que su contrincante después de haberle dado algunos golpes en las uñas con su cubilete interrumpió la partida y rehusó empezarla otra vez afortunadamente mi tia me dijo trot de cuando en cuando vendréis á duvres el sábado por la noche así pasaréis aquí el domingo y mr dick irá á veros algún miércoles que otro aquella promesa le hizo revivir prometió confeccionar una cometa para semejantes ocasiones mayor que la primera sin embargo al día siguiente mr dick se levantó muy triste pensando en nuestra separación hubiera querido al menos probarme todo el interés que le inspiraba dándome todo su dinero cosa que hubiese hecho a no haberse opuesto mi tía reduciendo la ofrenda a un cherín pero a fuerza de suplicar mr dick obtuvo dar diez dímonos los más afectuosos a dioses al pie de la verja y mr dick entró después de haber perdido de vista el carruaje que me conducía guiábale mi tia en persona con mano segura y sin cuidarse en nada de la opinión pública con el ojo avizor y despierto mas tiesa que un cochero de príncipe atravesó las calles principales de el caballo comprendió que con ella era preciso marchar derecho sin tener caprichos sin embargo en la carretera le dejó ir á su paso y volviéndose hacia mí me preguntó cómo estaba perfectamente y muy feliz le respondí y decía la verdad al verme á su lado tan confortablemente instalado en un cojín que había puesto en el cabriolejo anilla mi tía quedó tan satisfecha con mi respuesta que estando ocupadas sus dos manos me lo probó acariciándome la frente con el látigo me lleváis a un gran colegio mi querida tía le pregunté aun no lo sé me respondió ante todo vamos á casa de mr bickfield y ese señor tiene algún colegio no mi querido trot tiene un gabinete de negocios no quise preguntarle más y hablamos de otras cosas hasta que llegamos a cantorbery aquí como era día de mercado fue para mi tía una magnífica ocasión de poner á trote el caballo entre unas carretas cestos una porción de legumbres y de puestos de tenderos ambulantes estuvimos a punto de engancharnos con algunos pero salimos vencedores por más que todos los espectadores de nuestra carrera no aplaudiesen con frenesí pero mi tía no reparaba ni en las alabanzas ni en las críticas y me atrevo a decir que conducía su carruaje como el más hábil cochero de londres después de dar algunas vueltas nos detuvimos delante de una casa muy vieja que formaba un saliente en la calle tenía las ventanas grandes y cimbradas y sus vigas talladas se salían fuera del tejado a tal punto que me pareció que todo el edificio se inclinaba la casa era de una limpieza extremada con una puerta ojiva pequeña el aldabón adornado de una guirnalda de flores artísticamente trabajada brillaba como un astro las dos escaleras de piedra parecían de mármol por la blancura todos los ángulos todas las esculturas y molduras todas las ventanas y ventanillos con cristales originales parecían nuevos a pesar de la antigua data que acusaba su forma arquitectónica al examinar aquella fachada al pararse el coche distinguí en uno de los torreones laterales que completaba en la casa una figura cadavérica que no hizo más que aparecer y desaparecer al poco rato abrióse la puerta y apareció aquella figura cadavérica sólo que al verla de más cerca noté en ella ciertas manchas rojizas que se notan en los cutis de aquellos que tienen el pelo rojo en efecto el individuo era muy encarnado era un joven de unos 16 años a pesar de aparentar más edad y cuyo cabello estaba cortado a rape apenas si tenía cejas ni pestañas y los ojos estaban tan mal protegidos por sus párpados que me acuerdo me pregunté cómo podía dormir iba vestido de negro llevaba alrededor de su cuello delgado una corbata blanca y noté su mano tan larga como la de un esqueleto cuando se puso al lado del caballo rascándole la barba míster bigfield está en casa uria heap le preguntó mi tia míster bigfield está en su casa respondió el chico tened la bondad de pasar adelante y con su mano de mono señaló la puerta bajamos del coche y entramos en un salón que caía á la calle allí desde la ventana vi á uria heap á quien habíamos dejado el caballo que le soplaba en el hocico y cubriéndole al mismo tiempo con su mano como si tratase de acariciarle enfrente de una elevada chimenea gótica había dos retratos el uno representaba un personaje cubierto de canas aunque de edad regular sus cejas eran negras y miraba un rollo de papeles atados con una cinta encarnada el otro representaba una dama de una fisonomía plácida y tranquila cuyos ojos se fijaban en mí sus ojos cautivaban los míos cuando se abrió una puerta y vi un señor que venía hacia nosotros al verle creí que era el mismo personaje que representaba el retrato reconocí aún que por más que el retrato fuese muy parecido ya había algunos años que estaba hecho miss betsey trotwood dijo aquel señor tened la bondad de pasar á mi gabinete estaba ocupado dispensad que os haya hecho esperar no me pertenezco soy de mis clientes y ya sabéis por qué trabajo tanto tengo un motivo mi tia le dio las gracias y le seguimos a su despacho que estaba amueblado como el estudio de un magistrado con registros libros legajos pergaminos etc la ventana daba un jardín y cerca de la chimenea había un cofre de hierro empotrado en la pared y bien miss trotwood qué os trae por esta vuestra casa una feliz casualidad dijo era abogado y mayordomo de los dominios de un rico propietario del condado no vengo para pleitear no dijo mi tia tanto mejor mas vale venir por otra cualquier cosa la cabeza de mr bigfield había encanecido aún desde que había hecho su retrato su fisonomía era simpática a mí me pareció hasta hermosa su tez brillaba con ese matiz que se atribuye al vino de oporto el sonido de su voz revelaba también el mismo origen estaba vestido con aseo y gusto llevaba un frac azul un chaleco á rayas y un pantalón amarillo su camisa era tan fina y su corbata de muselina tan blanca que en mi joven imaginación sedienta de metáforas las comparó al cuello de un cisne aquí tenéis a mi sobrino dijo miss betsey ignoraba que tuvieseis un sobrino dijo mr bigfield es decir mi sobrino pequeño pues os juro que lo ignoraba le he adoptado prosiguió mi tia cuyo gesto indicó claramente que le importaba poco que ignorase o supiese de antemano lo que le decía le conduzco aquí para meterle en un colegio donde le eduquen y traten bien haced el favor de informarme si conocéis alguno antes de aconsejaros convenientemente dijo mr bigfield permitid que empiece por mi antigua pregunta cuál es vuestro motivo seríais capaz de hacer perder la paciencia al mismo job esclamó mi tia con vuestra manía de buscar otra cosa que la que se os presenta por qué queréis que se ponga este niño en un colegio sino para enseñarle á ser feliz al enseñarle á ser útil debe ser un motivo doble dijo mr bigfield meneando la cabeza con aire incrédulo doble broma mi querido mr bigfield replicó mi tia pretendéis tener el monopolio de los motivos simples y directos en este mundo no solo tengo un motivo uno solo en mi vida miss trotwood dijo mr bigfield otros tienen doce veinte ciento yo solo tengo uno y esa es la diferencia sin embargo es separarme de la cuestion me preguntais cuál es el mejor colegio cualquiera que sea el motivo queréis el mejor sí el mejor nuestro mejor no podrá recibir hoy por hoy vuestro sobrino como interno dijo mr wickfield con aire reflexivo pero podrá dejárselo en otro mientras tanto supongo observó mi tia sí sin duda tal creo dijo y después de una corta discusión propuso conducir mi tia al colegio para que pudiese verlo y juzgar por sí misma desde allí añadió iríamos á visitar dos ó tres casas donde tal vez podría vuestro sobrino entrar de pupilo mi tia aprobó la proposición y nos íbamos á poner en marcha los tres cuando mr wickfield se detuvo en la puerta y dijo nuestro querido colegial puede tener algún motivo que le impida entrar en nuestro ajuste creo que lo mejor sería que le dejásemos aquí mi tia parecía poco dispuesta á acordarle lo que deseaba pero para evitar la discusión declaré que me quedaría gustoso si lo deseaban y entré en el estudio de mr wickfield donde me senté esperando el regreso la silla en que me senté se hallaba vuelta hacia un estrecho pasillo que daba á la pieza donde por primera vez había visto el pálido rostro de wdy up hip en la ventana uriac había ido desde que llegamos nosotros á meter el coche y el caballo en una cuadra cercana trabajaba en su pupitre sobrepuesto de un cuadro de bronce á propósito para colgar papeles y en el que á la sazón se hallaba suspendido el documento que copiaba creí al principio que aquel cuadro formaba una especie de pantalla que le impedía verme pero mirando con mayor atención vi no sin cierta turbación que de vez en cuando sus pupilas ardientes resbalaban en el papel con mirar taimado y parecidas a dos rayos de sol oblicuos y se fijaban en los míos durante un minuto entero sin que la pluma dejase de correr al menos en apariencia sobre el papel traté de evitarlos bien levantándome para examinar el mapa mundi ya leyendo el diario del condado de kent que cogí sobre una mesa pero sus pupilas tenían una fuerza de atracción tal que miraba sin saber cómo y me ponía en dirección a su rayo visual cada vez estaba seguro de verlos fijos en mí sin explicarme aquella fascinacion me alegré no poco cuando vi á mi tia y mr wickfield despues de una ausencia que me pareció larga su excursión no había sido enteramente satisfactoria el colegio había convenido pero no así las casas en que mr wickfield quería alojarme esperando á que hubiese un puesto vacante para mí en el establecimiento es una desgracia en verdad dijo mi tia no sé qué hacer en efecto que es una desgracia pero no hay que desesperarse pues hallaré medio de arreglar las cosas cuál preguntó mi tia dejadme vuestro sobrino parece un chico tranquilo no me incomodará nada mi casa es sumamente a propósito para aquel que quiere estudiar tan tranquila como un monasterio y tiene infinidad de cuartos dejadle aquí evidentemente era un ofrecimiento que agradaba a mi tia por más que fuese muy delicada para aceptarle sin más ni más yo pensé como ella vamos miss trotwood dijo mr wickfield este es el único medio de solventar la dificultad que nos detiene sólo se trata de un arreglo temporal tratemos de ensayar si hubiese inconvenientes bien para vuestro sobrino para mí que no hubiésemos previsto ya buscaremos otro no hay nada como tener tiempo delante de sí dejadme vuestro sobrino os digo os lo agradezco en nombre de los dos dijo mi tia pero vaya ya sé lo que es exclamó mr wickfield no creais que me deberéis un reconocimiento tan grande si queréis podéis pagar su pensión no seré difícil en las condiciones pero pagareis si queréis con esa condición dijo mi tia aunque no por eso se aminore la obligación real tendré un verdadero placer en dejároslo bien venid á ver á mi ama de casa subimos en una antigua escalera con balaustrada muy ancha que nos condujo á una especie de salón que recibía una luz misteriosa de tres ó cuatro de las ojivas que había notado desde la calle al llegar los muebles de aquella pieza eran de encina y formaban juego con las vigas del techo con los cuarterones y con las contraventanas entre las cosas antiguas había un piano moderno uno o dos taburetes de tapicería verde y encarnada una jardinera con flores y hasta en las esquinas había algo ya una mesita ya un escaparate ya una rinconera bien una silla de forma original que no se cansaba uno de admirar sino para admirar otro mueble no menos curioso todo allí correspondía á ese pensamiento de limpieza y soledad que había dado vida á la arquitectura exterior de la casa mr wickfield llamó á una puerta en una de las paredes de la sala y á esta señal acudió una joven de mi edad que le besó en el rostro reconocí en seguida la plácida y suave fisonomía de la dama del retrato del piso bajo hubiera podido creer que el retrato se había convertido en una mujer hecha y que el original había permanecido joven sonriente y feliz aquella joven tenía en todas sus facciones en todo su ser una expresión de bondad calma y pureza que no he olvidado y que jamás olvidaré era la amita de mr wickfield su hija inés cuando nos la presentó con este doble título cuando vi que le ceñía la mano entre las suyas adiviné cuál era el único motivo que tenía en la vida inés llevaba colgado de su cintura un cestito en miniatura en él había un llavero y parecía la más razonable ama de llaves que hubiera podido tener la casa gótica escuchó con una atención encantadora lo que su padre le dijo con respecto a mí y cuando le hubo hablado propuso a mi tía que subiese al piso de arriba para ver mi cuarto todos la seguimos y nos introdujo por la misma escalera de balaustrada en un hermoso cuarto de la edad media con un techo de encima como el del primero no sé dónde en mi infancia había ya visto una cristalería de catedral que debía representar una virgen ó una madonna pero cuando á la tenue luz de la antigua escalera vi á nuestro guía á través de la balaustrada en el tramo á que se había adelantado recordé aquellos cristales y desde entonces he comparado la plácida fisonomía de inés con los brillantes tonos esparcidos alrededor de la santa ó de la madonna cuyo recuerdo despertaba en mi mi tia manifestó que no podía hallar mejor alojamiento y ella y yo quedamos encantados Mr. Bigfield quería que se quedase a comer pero la conocía demasiado bien para intentar rebatir la objeción que hizo no queriendo exponerse a andar por los caminos entrada la noche así pues sólo tomó un bocado y me dejaron a solas con ella para que pudiéramos despedirnos sin testigos Inés fué discretamente en busca de su haya y Mr. Bigfield volvió a su gabinete mientras comía mi tia me dijo que Mr. Bigfield había recibido sus instrucciones para que no me faltara nada y terminó con algunas palabras cariñosas mezcladas de buenos consejos me dijo daos honor á vos mismo á mí y á Mr. Dick y que el cielo os ayude estaba verdaderamente conmovido y le repetí cuán reconocido le quedaba que jamás me dijo pueden echaros en cara una bajeza una mentira o una crueldad evitad esos tres vicios y no desesperaré nunca de vos prometí ser digno de ella y no olvidar nunca su recomendación supliquéla que saludase a Mr. Big cuando me interrumpió diciéndome el coche me espera adiós permaneced aquí al mismo tiempo que hablaba me besó y salió vivamente cerrando la puerta tras de sí tan aturdido me dejó su partida que creí haberla disgustado con alguna de mis palabras pero al mirar por la ventana vi a mi tía subir al coche con un aire tan triste sin atreverme á mirar que tributé justicia a sus sentimientos pobre tía quería al desgraciado huérfano dieron las cinco era la hora de la comida de Mr. Bigfield había calmado mi emoción y me sentía con apetito habían puesto solo dos cubiertos uno para Mr. Bigfield y otro para mí Inés bajó sin embargo del salón gótico con su padre y se sentó frente a él dudaba que hubiese podido comer sin ella después de comer fuimos al salón y Inés dejó sobre una mesita una botella con vino de oporto sabía que colocado allí por otras manos que las suyas aquel vino parecería menos bueno mientras que Mr. Bigfield llenaba un vaso ella tocaba el piano y se ocupaba con su costura Mr. Bigfield parecía encantado y orgulloso al verla al sentirla a su lado pero de repente un acceso de tristeza se apoderaba de él y bajaba silenciosamente la cabeza Inés lo notaba bien pronto y lograba distraerle con una pregunta ó una caricia entonces Mr. Bigfield recorría su vaso Inés se lo sirvió ella misma así se terminó aquella noche cuando llegó la hora de acostarnos para Inés y para mí Mr. Bigfield abrazó cariñosamente a su hija y después que se hubo retirado mandó que encendiesen luces en su cuarto Para ser exacto diré que me había alejado del salón durante una hora pues quise ir a tomar el aire en la calle y admirar la vetusta catedral A mi regreso hallé a Uriah Heap que cerraba las ventanas del estudio Como tenía simpatías por todos los de aquella casa me acerqué a él hablamos un momento y al separarme de él le di la mano la suya estaba como el hielo experimenté a su contacto una sensación que me recordó las manos de un espectro y más de una vez involuntariamente me estremecí y padecí una gran repugnancia cuando después de esto subí a mi cuarto y miré por la ventana antes de cerrarla creí ver a Uriah Heap que me espiaba con su figura cadavérica y retrocedí lleno de espanto solo era la sombra proyectada por uno de los pilares que se terminaba con una cabeza tallada fin del capítulo catorce capítulo quince de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo quince me convierto en un colegial muy diferente al día siguiente por la mañana después del almuerzo míster bickfield me acompañó al colegio donde debía continuar el curso interrumpido de mis estudios el colegio era un edificio que se elevaba en un patio cuya austeridad estaba en armonía con las cornejas que bajaban del tejado de la catedral para pasearse sobre el césped graves como monaguillos de cabildo me presentaron a mi nuevo profesor el doctor strong comparé para mis adentros el doctor strong a los viejos barrotes de la verja exterior de su colegio tan tieso me pareció la primera vez que le vi con los cabellos sin peinar con un frac lleno de polvo con sus pantalones cortos sin tirantes sus polainas desabrochadas y sus pies descalzos sobre la alfombra de la chimenea al lado de sus zapatos. Volvió hacia mí sus apagados ojos que me recordaron los de un pobre caballo viejo abandonado en el cementerio de blunderstone me tendió su mano tan torpemente que no supe si debía darle la mía pero al lado del doctor strong estaba sentada una mujer muy linda y joven que tomé por su hija me sacó del apuro arrodillándose para ponerle los zapatos y abotonarle las polainas cosa que hizo con mucha ligereza y gracia así que acabó y que salimos con él para ir a la sala de estudios quedé sorprendido al oir al viejo que le daba los buenos días a la joven y la llamaba mistress strong era la esposa del doctor a propósito wickfield le dijo el doctor habéis hallado algún empleo conveniente para el primo de mi mujer aún no respondió místir wickfield lo siento replicó el doctor pues jack maldon no tiene ni rentas ni oficio la ociosidad basta a veces para conducirnos al mal ya veis que la cosa urge es justo dijo mr wickfield pero no tenéis otro motivo para buscar un destino al primo de vuestra esposa qué otro motivo queréis que tenga en ese caso no tendríais nada que observar acerca de un destino que obligaría á jacques á partir á las colonias nada me alegro porque así la cosa puede arreglarse el doctor strong miró á mr wickfield con cierto aire de duda y embarazo que no tardó en cambiarse en una sonrisa y aquella sonrisa disipó todos los temores de colegial que había concebido en un principio aquella sonrisa revelaba una amabilidad bondadosa calidad distintiva del doctor strong la sala de estudios gran pieza en la parte más tranquila de la casa daba sobre un jardín y á cada lado de sus puertas habían colocado dos cajas verdes que contenían dos magníficos aloes cuyos tallos con hojas duras parecidas á hojas de hoja de lata pintadas han quedado para mí desde entonces como el símbolo del estudio y del silencio unos veinte y cinco colegiales ocupados sin ruido en estudiar sus lecciones se levantaron para saludar al doctor y al vernos con él siguieron de pie he aquí señores un nuevo compañero dijo el doctor trotwood copperfield el jefe de la clase se acercó a mí y me dió la mano tenía el aire de un joven eclesiástico con su corbata blanca solícito y cortés me enseñó mi puesto luego me presentó al profesor dándome confianza pero por más que me recibieron perfectamente debo decir que aquel día como algunos que siguieron experimenté un encogimiento fácil de comprender hacía tanto tiempo que no me había hallado entre gentes de tan buenos modales la vida que había llevado en el almacén de vino mis relaciones con la familia micawber y los demás huéspedes de la cárcel me perseguían como un horrible recuerdo me parecía haber perdido los modales de mi edad y rango con compañeros tales como mike walker y patata farinacea no era una impostura entrar en un colegio como un chiquillo inocente después de la experiencia que tenía de la vida en londres añadid que me esperaba una humillación al primer examen que iba a sufrir yo que pasaba en otro tiempo por un chico listo me encontré justamente a la misma altura que aquellos que tenían dos o tres años menos que yo pero qué inteligencia no se hubiese embrutecido con el oficio que me habían enseñado vi aproximarse con gusto la hora del mediodía pues en mi calidad de externo podía marcharme con los libros debajo del brazo volví a la casa gótica de míster tal era la influencia de aquel tranquilo edificio que apenas apoyé mi mano en el aldabón no sentí miedo alguno subí a mi cuarto y no pensé más que en mis lecciones hasta la hora de comer a las cinco bajé al primer piso y allí a inés en el salón esperando a su padre que estaba en su despacho con un cliente preguntóme con su encantadora sonrisa si me agrataba el colegio tengo confianza que cada vez me agratará más una vez que me acostumbre y vos inés habéis ido alguna vez a la escuela oh sí todos los días quereis decir que aquí en vuestra casa tenéis un colegio mi padre no podía dejarme ir a la escuela otra parte bien sabeis que es preciso que tenga á su lado su ama de llaves os quiere mucho bien seguro estoy que si me quiere oh sí muchísimo y después de haber escuchado un momento creyendo haber oído los pasos de míster mi madre murió al poco tiempo de nacer yo no conozco más que su retrato ayer os vi ocupado en mirarlo creíais que era el retrato de mi madre sí por lo mucho que á él os pareceis eso cree mi padre dijo inés ah esta vez es él y llena de gozo se abalanzó á él mister big fiel estuvo sumamente fino para conmigo me aseguró que estaría sumamente contento con el doctor strong que era un hombre excelente quizás algunas personas abusan de la bondad del doctor añadió mister big fiel digo quizás no conociendo a esas personas si existen realmente no forméis parte de ellas es el hombre menos desconfiado es una calidad es un defecto poco importa no sería decente ni digno aprovecharse de ello cuando se vive con el doctor comprendí vagamente que mr big fiel sospechaba de alguno que obraba mal con el doctor strong comimos y después de la comida subimos al salón del primer piso donde pasamos la noche como la víspera inés poniendo el vino de su padre en la misma mesa y mr big fiel vaciando la botella bien pronto antes de servir el té inés jugó al dominó con él y tocó el piano después del té examinó mis libros de clase y me mostró que también ella estaba en una buena escuela parece que aun la veo en aquel momento tranquila modesta afable oigo su voz tan hermosa como plácida ya empieza a dejarse sentir la dulce influencia que más tarde debía ejercer tanto poderío sobre mí quiero siempre a emilia y no quiero a inés no no es el mismo sentimiento pero reconozco que la bondad la paz la verdad reinan por todas partes donde vive inés alrededor de ella brilla la santa luz de los cristales de la iglesia habiendo llegado la hora de acostarme inés se levantó y yo iba a hacer lo mismo que ella mr big fiel me detuvo qué tal trotwood queréis vivir con nosotros o ir a estableceros fuera me preguntó vivir con vos respondí sin vacilar estáis resuelto si consentís y si puedo hijo mío nuestra vida es bien monótona temo que te aburra la misma monotonía tiene para mi que para inés que para inés repitió yéndose a apoyar sobre la chimenea y cayó en un sueño que no me atreví a interrumpir pues creí notar que había bebido más que la víspera sí casa triste prosiguió mr big fiel hablándose más bien á él mismo que no á mí vida monótona pero cómo separarme de ella el pensar que puedo morir y dejar a mi hija sola que ella puede morir y quedarme yo abandonado idea horrible que me mataría si no la ahogasen no acabó y durante algunos minutos ocultó sus ojos con la mano luego hiriendo la cabeza y apercibiéndome aparentó responder a una pregunta que yo no había hecho sí trotwood gracias os agradezco que viváis conmigo me dispensaréis un favor a mí a inés quizá a todos os aseguro le dije que seré muy feliz en vuestra casa exclamó estrechándome la mano afectuosamente sois un joven excelente permaneced aquí mientras seáis feliz y la noche así que inés se retire si queréis aun leer venid á mi despacho me complaceréis desde aquella misma noche me aproveché del permiso y bajé con él pero apenas había abierto un libro apercibiendo la luz en la torrecilla donde trabajaba auría cedí a la fascinación y fui a reunirme con él hallé allí auría absorto en la lectura de un gran libro con su índice parecía seguir cada renglón cómo trabajas esta noche le dije no mister copperfield me dijo no velo por el patrón qué leéis pues me perfecciono en mis estudios legales leo la práctica de ti mister copperfield qué hombre tan práctico era ti la exclamación del legista llamó no poco mi atención pues ella expresaba una admiración tan profunda por su autor supongo que a estas horas ya sois un gran legista auríac le dije atribuyendo a su celo por el estudio la flacura de su individuo lo encendido de sus párpados sus mejillas huesosas y su tinte de espectro yo un legista mr copperfield exclamó aún oh no soy de una condición noble para eso sé de dónde he salido y hasta dónde puedo llegar mi madre era una pobre mujer y mi padre era de la misma condición mi padre era un sepulturero y me tengo por muy feliz trabajando las órdenes de mr bigfield pero no es uno pasante toda su vida le dije creyendo que le sería agradable a pesar de aquella humildad extrema día llegará en que seáis abogado y quizás el sucesor o socio de mr bigfield oh no mr copperfield soy de condición humilde para eso por más que mr bigfield sea el número uno de los abogados como bondad esa ambición podéis permitirosla vos que sois el sobrino de una tia tan buena y generosa ciertamente me gusta que se alabe a miss betsey pero no puedo impedirme de hallar que uriac expresaba su entusiasmo con gestos y muecas que le hacían aún más feo se revolvía como lo hubiese hecho un reptil y no me pareció mucho más hermoso cuando del elogio del padre pasó al de la hija pues ensalzó también los encantos de inés protestando sin embargo que la admiraba con el mayor respeto perdonad me dijo al último es preciso que os deje es tarde y mi madre me espera cuento con que un día nos dispensaréis la honra de venir a tomar una taza de té en nuestra humilde vivienda donde mi madre tendrá el mayor orgullo en recibiros copperfield a esta invitación atenta añadió un apretón de manos y volví á sentir la misma sensación de frío que causa el contacto de una anguila y no digo de otro reptil porque jamás he tocado ninguno resultó de todo esto para mí un sueño horrible en el cual uriab heep arrojaba al mar la casa barca de mr peggoty que transformaba en un barco corso con un pabellón en el pico de la antena con un lema que decía práctica de tid bajo esta diabólica bandera me llevaba preso en compañía de emilia para ahogarnos á los dos en el estrecho de gibraltar aun cuando al día siguiente me hallé más á mis anchas en mi nuevo colegio necesité quince días para tener verdadera franqueza sea en la clase sea en las horas de recreo acabé por olvidar que había ganado mi pan limpiando botellas en un almacén de vino el colegio del doctor strong fundado bajo un sistema excelente difería del de mr como el bien se diferencia del mal todo estaba dirigido con orden y conveniencia el principio moral consistía en hacer apelación al honor y lealtad de los colegiales se suponía que cada cual de ellos poseía estas dos virtudes hasta que hubiesen probado que era indigno de la confianza que se le dispensaba en ese sistema se obtenían resultados maravillosos todos comprendíamos que teníamos un interés en la prosperidad reputación y dignidad del colegio así poníamos nuestro empeño en conseguirlo en cuanto a mí no tardé en comprender aquel sentimiento de responsabilidad mutua y no podré citar un solo discípulo de mi tiempo que no lo comprendiera nos divertíamos honestamente lo mismo que estudiábamos con fruto teníamos una gran libertad y sin embargo en la ciudad se hablaba mucho de nosotros alababan nuestros modales y en general allí donde íbamos nos distinguían ventajosamente hacía un año según me dijeron que el doctor se había casado con aquella joven tan bonita que yo había tomado por su hija se casó por amor pues ella no poseía ni un céntimo y a más de eso tenía una numerosa familia pobre que caían en la casa como una bandada de buitres cae en un campo de batalla sobre los cadáveres esto al menos era lo que pretendían aquellos que me lo contaban que atribuían el aire distraído del doctor á otra pasión á la de las raíces griegas meditaba un nuevo diccionario acerca de aquellas raíces bajo un plan tan alto que adams el jefe de los discípulos gran matemático había hecho un cálculo espantoso atendida la concienzuda lentitud de las investigaciones del lexicógrafo según adams el doctor necesitaba por lo menos mil seiscientos cuarenta y nueve años para completar su trabajo enciclopédico y el doctor había ya cumplido los sesenta y dos pero esto no le impedía al doctor ser el ídolo de todos sus discípulos y en honor de la verdad hubieran sido muy ingratos no queriéndole así pues era el hombre mejor del mundo tan sencillamente inocente que hubiera podido conmover un corazón de piedra cuando se paseaba pensativo en el solitario patio hasta las mismas cornejas parecían mirarle con aire burlón persuadidas de que conocían mejor que él las angucias de este mundo pobre de él si se aventuraba solo más allá de la verja donde le acechaba algún raterillo araposo del pueblo que á merced del tono lastimero de la súplica no tardaba en cautivar toda su atención en favor de su pobre mujer enferma ó de sus hijos muertos de hambre el vagabundo se marchaba provisto lo menos para dos días tan notoria era la cosa que los inspectores y los mayores de la primera clase hacían cuanto estaba de su parte para alejar á los mendigos antes de que estos se encargasen de despojar al buen doctor á través de la verja de su dinero y hasta de su ropa en suma era un verdadero cordero á quien se podía trasquilar impunemente contaban también como una leyenda antigua y lo creo pues la he oído mil veces sin contradicción que en un día crudo de invierno el doctor había dado sus polainas á una pobre que ocasionó un verdadero escándalo á los alrededores de la catedral paseando de puerta en puerta un hermoso niño fajado por decirlo así en aquellas polainas tan conocidas la leyenda añade que el doctor fue la única persona que se había olvidado de ellas viéronle pararse delante de la tienda de un ropa vejero de mala nota que recibía toda clase de ropas en cambio de una copa de licor examinar con admiración sus propias polainas que llegaron allí merced á algún trueque espirituoso y se propuso recomendar á su sastre que le cortase otras por aquel patrón agradaba mucho contemplar al doctor strong al lado de su joven y linda mujer existía en la expresión de su ternura conyugal una especie de bondad paternal que revelaba un hombre excelente seguíales gustoso con la vista cuando se paseaban juntos por el jardín a lo largo del emparrado donde maduraban los racimos á los rayos del sol algunas veces les veía más de cerca en el salón la joven me parecía mostrar mucha solicitud y cariño al doctor aun cuando no creo que se interesaba demasiado en el diccionario de raíces griegas a pesar del trabajo que se tomaba el doctor en explicarle la importancia y enseñarle los primeros rudimentos mistress strong me había cobrado afecto desde el día en que mr wickfield me presentó al doctor y jamás dejó de demostrármelo quería mucho á inés y la visitaba con frecuencia pero mr wickfield le causaba un miedo visible á que no podía sobreponerse cuando venía á ver á inés por las noches esquivaba que le acompañase el abogado prefiriendo apoyarse en mi brazo para volver á su casa echaba á correr alegremente conmigo mientras wickfield buscaba su sombrero algunas veces al atravesar así corriendo el patio de la catedral encontrábamos á jacques maldon aquel primo que el doctor había recomendado á mr wickfield y que parecía sorprenderse cada vez que nos veía también me gustaba el trato de la madre de mistress strong aunque se llamaba mistress markleham los colegiales la denominaban el general viejo á causa del talento estratégico con que hacía maniobrar los batallones de parientes contra el doctor era una mujer pequeña de estatura de mirada penetrante que creyéndose obligada á vestirse para la hora del té se ponía un sombrero con flores artificiales y dos mariposas artificiales también que revoloteaban por cima de las flores todos creíamos que francia era la procedencia de aquel sombrero aunque su invención no era debida á ningún artífice francés sin meternos á averiguar su origen aquel sombrero era una obra maestra del arte piadosamente encerrado en la sombrerera durante el día no se exhibía sino para que brillaran á la luz de las bujías de la sala las alas metálicas de las dos mariposas que temblaban en perpetua agitación estudié al general viejo más atentamente en una pequeña fiesta que dió el doctor con motivo de partir á la india jacques maldon quien gracias á mr wickfield había hallado no sé qué empleo coincidía aquel día con el del aniversario del doctor habíamos tenido asueto le habíamos hecho mil presentes aquella mañana y tanto le vitoreamos y aplaudimos que todos estábamos roncos el pobre viejo lloró de alegría cuando llegamos a su casa mr wickfield inés y yo hallamos allí al primo jacques que se nos había adelantado mistress strong con un vestido blanco y con lazos encarnados estaba sentada al piano y su primo le volvía las hojas de música cuando se volvió para saludarme creí notar que la joven no tenía su frescura de ordinario pero aún así y todo estaba lindísima he olvidado doctor dijo la madre de mistress strong así que nos subimos sentado cumplimentaros por este día no quiero que creáis vanos mis cumplimientos no os deseo que veáis otros muchos con felicidad continuó el viejo general no tan solo por vos sino por anita por jacques maldon y por otros muchos aun me parece que era ayer jacques cuando erais un muchachuelo como que no le llegabais al hombro a mr copperfield y hacíais la corte a mi anita a la sombra de los árboles del jardín querida mamá dijo mistress strong no hablemos de eso anita hija mía no seais absurda replicó la madre vais a avergonzaros de que se recuerden estas niñerías ahora que sois toda una madre de familia una vieja por decirlo así vieja exclamó jacques maldon anita vieja vaya sí jacques prosiguió el general viejo anita es una antigua casada no decía vieja por la edad pues no puede serlo ninguna mujer á los veinte años vuestra prima jacques es la esposa del doctor y hablo de ella en ese concepto podéis felicitaros jacques que vuestra prima sea la esposa del doctor en él habéis hallado un amigo servicial é influyente que cada vez será más bondadoso para con vos si os hacéis acreedor al menos así lo espero no tengo orgullo no y por lo mismo no tengo ningún inconveniente en manifestar que algunos individuos de nuestra familia necesitan un protector perteneceis á ese número jacques ó pertenecíais mejor dicho antes que el crédito de vuestro primo os procurara una protección el doctor siempre generoso y bueno indicó por medio de un gesto que a su parecer no era necesario hablar de lo que había hecho y hubiese querido evitar a jacques maldon aquel llamamiento a la gratitud pero mistress markelham se levantó de su silla para instalarse en otra al lado del doctor y apoyando el abanico en su brazo añadió mi querido doctor perdonadme si insisto lo hago porque yo soy de las personas que saben agradecer este asunto es mi monomanía sois nuestra providencia sí mi querido yerno nuestra providencia tontería 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 dijo el doctor no tal no tal como aquí nos hallamos sin testigos exceptuando nuestro amigo íntimo mr wickfield no puedo callarme si continuais así haré valer mis privilegios de suegra y os reñiré hablo sinceramente por qué pues callarse os acordais de mi sorpresa cuando pediseis la mano de anita no porque el hecho de por sí fuera extraordinario no habíais conocido á su padre á ella misma la habíais visto nacer casi y jamás creí que pudirais ser mi yerno como no creí tampoco que nunca pensaseis en casaros he aquí todo sí 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 respondió el doctor con buen humor pero importa poco no tal exclamó la suegra poniéndole el abanico en la boca al contrario importa y mucho recuerdo todo esto porque quiero que se me contradiga si me separo de la verdad me pedisteis á anita y le participé vuestra petición sin violentarla y diciéndola solamente anita la proposición es sumamente honrosa si tu corazón está libre mamá me respondió llorando aun soy muy joven lo cual era exacto y apenas sé si tengo corazón oh entonces le repliqué hija mia quiere decirse que está libre podeis estar tranquila en todo caso anita el doctor strong espera vuestra respuesta con ansiedad no es justo que se quede sin ella mamá díjome anita llorando siempre sería desgraciado sin mi en ese caso me casaré con él y consintió de por sí pues solamente después que ella hubo consentido fue cuando le dije a anita querida mía el doctor strong no sólo será vuestro esposo sino que hará las veces de padre y será por decirlo así el jefe de nuestra familia representará el saber y la fortuna en una palabra será nuestra providencia empleé esta palabra aquel día y de ella me he servido desde entonces puede ser que no posea ningún mérito pero no se me tachará de ser inconsecuente durante este discurso anita guardó silencio con los ojos bajos al lado y en pie estaba su primo sin hablar una palabra mistress strong exclamó entonces con voz conmovida mamá se me figura que no tendréis que añadir nada aun no he acabado del todo mi querida anita replicó la anciana ya que me lo preguntais respondo no sois para nuestra familia lo que naturalmente querríais ser pero como seria inútil que me quejara á vos voy á hacerlo á vuestro marido sí querido doctor mirad á esta locuela que soy vuestra esposa cuando el doctor la miró sonriendo con su plácida sencillez vió que bajaba la cabeza sumamente confusa y notó que mr wickfield la miraba también con aire serio la suegra prosiguió manejando el abanico con coquetería el otro día advertí á esta chiquilla que os hablase de un asunto de familia y que me respondió mi marido es demasiado generoso y como sé que obtengo cuanto pido no quiero decírselo habéis hecho mal mi querida anita exclamó el doctor privándome de un placer justamente esas fueron mis propias palabras añadió la suegra así que otra vez me dirigiré directamente á vos y me complaceréis en extremo replicó el doctor queda entendido así lo haré como supongo que obtuvo lo que deseaba mistress markleham dio al doctor dos golpecitos en la mano con el abanico y triunfante fue a sentarse en su primer puesto en aquel momento llegaron algunas personas entre otras los dos inspectores y adams la conversación se hizo general naturalmente se habló del viaje de jack maldon que se embarcaba aquella misma noche se habló del país á donde iba de sus proyectos de porvenir etcétera me acuerdo que se combino casi unánimemente que la india era un pais desconocido que no ofrecía otro inconveniente mas que el encuentro de uno ó dos tigres y de un sol abrasador al mediodía por mi parte veía en jack maldon un moderno simbad y ya me le figuraba amigo de todos los rajas del asia descansando debajo de un palio y fumando en pipas de oro mistress strong tenía una voz encantadora y ya la había admirado cantando á solas pero aquella noche fuese timidez fuese que no estuviese en su voz no pudo acabar una cancion y se detuvo en la primera nota así que empezó un duo con el buen doctor lo achacó á los nervios y propuso una partida de boston conocía tanto aquel y otros juegos de naipes como tocar la trompeta de caza y el trombón pero la suegra le tomó de compañero después de haberle hecho vaciar entre sus manos todo el contenido de su bolsillo la partida fué sumamente divertida y las equivocaciones del doctor contribuyeron no poco á ello á pesar de las observaciones del general viejo mistress strong no jugó ni tampoco jack maldon que le hizo compañía en el sofá sin embargo de vez en cuando se acercó al doctor para aconsejarle estaba sumamente pálida y me pareció que temblaba su mano cuando señalaba una carta con el dedo pero el doctor era tan feliz al ver la solicitud que le demostraba que ni siquiera lo notaba la cena fue menos alegre la idea de una marcha próxima produce siempre semejante efecto en una comida de familia la suegra no consiguió alegrar los ánimos recordando sin cesar las anécdotas de la adolescencia del querido primo llegó por fin el momento de la separación y el querido primo recibió el adiós de todo el mundo yo fui uno de los que le acompañaron hasta la silla de posta que debía conducirle á graveson donde iba á embarcarse cuando subió á ella se me figuró notar no sé qué cosa roja alrededor de su muñeca al volver al salón hubo gran alarma mistress strong se había desmayado y volvía en sí con mucha dificultad el buen doctor exclamó pobre anita es tan tierna y cariñosa que todo esto proviene de la marcha de su amigo de infancia de su primo favorito qué desazón para ella y para mí ya estoy mejor decía mistress strong apoyando y ocultando su rostro en el hombro del buen doctor que hizo que se echara encima del sofá mi querida anita exclamó de repente su madre arreglándole su tocado habéis perdido un lazo quién ha encontrado un lazo encarnado yo lo mismo que los demás buscamos por todas partes pero no hallamos nada mientras tanto mistress strong había recobrado el conocimiento y estaba muy pálida cada cual se retiró mr wickfield inés y yo regresamos lentamente á nuestra casa inés y yo admirando la claridad de la luna y mr wickfield con los ojos inclinados al suelo día llegará tal vez que cuente porque he tomado acta de todos aquellos pequeños detalles y de otros muchos que me hubieran sido difíciles de explicar con claridad entonces por mas que me causaron cierta impresion fin del capítulo quince capítulo dieciséis de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dieciséis un encuentro desde mi deserción del almacén murdstone y greenby no he tenido ocasión de volver á hablar de mi querida peggoty como es consiguiente así que se me recibió en casa de mi tía y ésta me aseguró su protección escribile todos los incidentes de mis aventuras así que me instalé en casa de mi bickfield partícipele por medio de una carta aquella nueva fase de mi feliz destino hubiese creído emplear muy mal el dinero que se empeñó en darme mr dick no enviando por el correo á peggoty la media guinea que me había prestado antes de gastar un solo chelín entonces le conté el robo de que había sido víctima peggoty respondía a todas mis epístolas con la exactitud ya que no con el laconismo de un empleado de comercio sus frases no eran quizás de una gran claridad algunos borrones de tinta y señales evidentes de lágrimas hubieran podido parecer á otro que no hubiera sido yo una complicación jeroglífica pero mi corazón adivinaba todo lo que no podía descifrar mi inteligencia comprendí en medio de aquellas repeticiones y reticencias que peggoty tenía aun cierta prevención contra mi tía no se pasa sin transición de un extremo a otro es muy difícil conocer a fondo a una persona me decía sin embargo me suplicaba que saludase en su nombre a mistress betsey pero tímidamente como a cualquiera que le cause miedo temía en fin que tarde o temprano me escapase de nuevo así interpreté al menos su afectación al repetir que si tomaba la diligencia de yarmouth estaba dispuesta á pagar mi asiento peggoty me dio una noticia que me entristección o poco el mueblaje de nuestra casa se había vendido en subasta y hasta la misma casa estaba de venta y ya no vivían en ella míster y miss bien sabe dios que mientras ellos hubieran permanecido allí yo no hubiera traspuesto el umbral de la puerta pero me era muy sensible figurarme el hogar de mi familia abandonado de aquel modo creciendo la hiedra por todas partes y desapareciendo las calles del jardín mil veces creí oir el viento de invierno mugir entre las paredes y la lluvia azotar las ventanas veces mil la luna evocó en mí fantasmas que aparecían en las habitaciones solitarias la casa me la imaginaba como muerta tan triste como la tumba en que reposaban las cenizas de mi padre las cartas de peggoty me tenían al corriente de los acontecimientos de su casa donde siempre me esperaba mi cuartito me decía que mr barkis era un excelente marido aunque un tanto roñoso pero por desgracia cada cual no tiene sus defectos ignoro cuáles eran en todas las cartas mr barkis me escribía una posdata saludándome particularmente lo mismo que mr peggoty champe mistress goodmidge y emilia comunicaba todas estas nuevas á mi tia pasando muy por alto el nombrar á emilia porque instintivamente sentía que la buena señora no era de mi modo de pensar respecto á la pupila de daniel miss betsey no me perdía de vista en mis estudios venía con frecuencia á cantorbery muchas veces sin decir nada á fin de sorprenderme y cerciorarse por sí misma de que aprovechaba el tiempo como durante el primer año aquellas sorpresas fueron en mi favor mi tia al ver que todos me elogiaban y que era realmente un buen estudiante dejó de ir con tanta frecuencia cada quince días veía que llegaba por la diligencia los miércoles á las doce y no se marchaba hasta el jueves por la mañana viajaba con una gran cartera de piel que contenía una copia de la famosa memoria que según él tiempo era ya de terminarla a mr dick le gustaba mucho el pan de especias para que sus visitas fuesen más agradables mi tia le había abierto un crédito en una tienda cuyo dueño estaba prevenido que no debía fiar más allá de un chelín por día semejante precaución limitaba la cuenta de gastos en la posada en que pasaba la noche de lo cual saqué en conclusión que mr dick tenía el derecho de llevar el bolsillo bien repleto aunque no de gastar aquel dinero que hacía resonar con tanto orgullo mi tia arreglaba su presupuesto como un verdadero ministro de hacienda y como no tenía idea ninguna de engañarla sus capitales eran realmente inagotables respecto a esto como a todo lo demás en general mr dick estaba convencido de que mi tia era la mujer modelo por excelencia así no supe qué pensar cuando un miércoles por la noche me dijo aparte y con un aire de misteriosa confianza mi querido trotwood quién podrá ser el hombre que se oculta cerca de nuestra casa y mete miedo a vuestra tía que mete miedo a mi tía sí creía que nada le causaría miedo porque según sabéis es la mujer más extraordinaria de la tierra la primera vez que vino aquel hombre prosiguió mr dick observando el efecto que producía en mí fue esperad fué en qué año ejecutaron á carlos primero el año mil seiscientos cuarenta y nueve no es esto sí en mil seiscientos cuarenta y nueve no sé cómo puede ser esto añadió mr dick con aire de duda pues se me figura que no soy tan viejo entonces ese hombre apareció por primera vez en mil seiscientos cuarenta y nueve os confieso mi querido trotwood que no comprendo cómo pudo ser aquel año y sin embargo es la fecha histórica sí y supongo que la historia no miente nunca dijo mr dick con cierta esperanza oh no jamás repliquéle con seguridad era joven é inocente y lo creía de buena fe pues bien entonces añadió mr dick meneando la cabeza no sé cómo explicar esto ahí hay algo de extraordinario pues al poco tiempo de haberme trasmitido no sé por qué equivocacion parte de los temores de carlos primero vino ese hombre por vez primera me paseaba con mistress trotwood después del té al anochecer le vimos cerca de casa y qué hacía allí le pregunté esperad que me acuerde por vida mía pues no lo recuerdo no hacía más que dar vueltas alrededor de nosotros y una vez se inclinó al oido de miss betsey y le dijo algunas palabras que no pude comprender de repente se desmayó miss trotwood y desapareció el hombre dónde ha podido ocultarse desde entonces no lo sé debajo de la tierra ó en el infierno verdad que es extraordinario quiere decir que desde entonces ha permanecido escondido escondido ciertamente replicó mr dick con aire grave no ha vuelto á aparecer hasta ayer noche exactamente lo mismo que la otra vez nos paseábamos de repente se presentó detrás de vuestra tia y en seguida le reconocí era mi hombre y mi tia volvió á asustarse horriblemente dijo mr dick estremeciéndose á su vez tuvo que apoyarse en la empalizada del jardín continuó mi interlocutor y arrojó un grito ahora voy á haceros una confidencia aparte miss betsey echó mano al bolsillo y dió el dinero que llevaba aquel hombre comprendeis todo esto quizás seria un pobre no tal pues así que desapareció bajo la tierra sin duda miss betsey ha vuelto á casa temblando como una azogada y esta mañana al marcharme la he dejado en medio de una agitacion que no es natural en ella desde las primeras palabras de aquella historia no me quedó la menor duda que la aparición del desconocido era pura y llanamente una alucinacion de mr dick parecida á lo de carlos primero pero á fuerza de reflexionarlo con calma sospeché que él mismo sin saberlo podía haber escapado perfectamente á algún complot contra su libertad y que mi tia había pagado el derecho de guardarle á su lado esta suposición basaba en lo que sabía respecto á la afeccion que le tenia miss betsey como yo mismo le quería mucho alegréme infinito cuando le vi el miércoles siguiente estaba mas alegre que unas castañuelas y no tenia nada que decir del hombre que había causado tanto miedo á mi tia aquellos miércoles eran verdaderos días de asueto aun para el mismo mr dick gracias al cual me divertía mucho más no tardó en ser conocido de todos los discípulos de mr strong y por más que el único juego en que tomaba una parte activa era en el de la cometa se interesaba no poco en todos los demás cuántas veces subido en un montón de arena como un juez de campo olvidaba la cabeza del rey mártir y sus inquietudes para seguir las peripecias de un partido de barra y saludar con entusiasmo á los vencedores qué dulce emocion le causaba un partido de pelota y cómo desafiaba el frío en invierno para contemplarnos espectador entusiasmado patinar por el hielo mr dick era el favorito de todo el colegio y los alumnos le admiraban por su habilidad para una porción de cosas era un artista consumado partiendo una naranja en mil caprichosas formas qué constructor de barquichuelos qué talento para transformar una carta en carro romano y las devanaderas en ruedas sus jaulas ya de alambre ó de madera eran admirables no tenia rival en fin para confeccionar las cestitas y otra porción de chucherías pero la reputacion de mr dick traspasó los muros del colegio se hizo amigo de inés y también de uriac al cabo de algunos miércoles el doctor strong me preguntó con respecto á él y lo que le conté de su vida le interesó tanto que quiso conocerle se lo presenté y el doctor lo presentó á su vez á su mujer siempre linda y encantadora aunque seguía mas pálida y triste que en otro tiempo si llegaba al colegio antes que se hubiesen terminado las clases me esperaba en casa del doctor strong ú otras veces se instalaba sin ruido con permiso de los profesores entre nosotros manifestando con su silencio una gran veneración á la ciencia aquella veneración se extendía hasta la persona del doctor strong que mr dick miraba como el mayor sabio de los siglos pasados y presentes transcurrió mucho tiempo antes de que se decidiese á hablarle con la cabeza cubierta y cuando tuvo el honor de tratarle íntimamente se le quitaba el sombrero de vez en cuando para probar su admiración verdad es que el doctor le leía fragmentos del famoso diccionario como se los hubiera leído á sí propio el doctor sonriendo á su auditorio y este orgulloso á la par que modesto serio y encantado ante el oráculo en cuanto á mi puedo decir que a medida que pasaban los años sentía crecer mi afecto por verdad es que aunque mi tia le nombró mi tutor juntamente con ella poco á poco trocáronse los papeles me consultaba gustoso y seguía mis consejos convencido de que un sobrino de tan maravillosa tia no podía ser un ser ordinario un jueves por la mañana en el momento en que acababa de acompañar a mr dick a la diligencia halléme con uriak en la calle recordóme que le habían prometido ir a tomar el té con él y su madre pero añadió el joven no espero no creo mr copperfield que cumpliréis vuestra palabra nuestra posición es tan humilde no sabía á punto fijo si quería ú odiaba á uriac sentía que se me creyese orgulloso y así me comprometí para aquella misma noche con tal de que consientiese mr wickfield cosa que no ponía en duda así que al ver que uriac se marchaba del despacho á las seis un poco antes de la hora acostumbrada le participé que estaba presto á acompañarle á su casa mi madre recibirá en ello gran merced me dijo por el camino habéis estudiado mucho derecho en este tiempo último ah mr copperfield me respondió el tal tit es un autor demasiado intrincado para mí que no sé latín queréis aprenderlo le pregunté con cierta insistencia os lo enseñaré si gustais y al mismo tiempo me servirá de repaso oh mil gracias dijo uriac meneando la cabeza nunca me atreveré á abusar de tan generoso ofrecimiento en latín no conviene á un hombre de mi humilde condición no no es preciso que las personas como yo no tengan ambición no quiero herir á mi superior por demasiados conocimientos si alguna vez llegase a ser algo quiero que sea modestamente gracias aquí tenéis mi modesta vivienda mr copperfield franqueamos la puerta y penetramos en una habitación del piso bajo medio cocina medio sala cuyas ventanas caían á la calle allí hallé á mistress hip verdadero retrato de su hijo tan humilde como él deshaciéndose en escusas y pidiéndome perdón de besar á su hijo en mi presencia al mismo tiempo que me hacía observar que los pobres abrigaban los mismos sentimientos que los ricos mistress hip llevaba aún las tocas de la viudez quizás por humildad a pesar del tiempo trascurrido desde la muerte de su marido la tetera y las tazas se hallaban ya sobre la mesa mi querido uriac dijo mistress hip al mismo tiempo que hacía el té hoy será un día memorable para nosotros puesto que se digna honrarnos con su presencia copperfield eso es precisamente lo que le he dicho madre mía respondió uriac y los cumplidos empezaron de nuevo aunque aquello me avergonzaba un poco debo decir en honor de la verdad que no me desagradó el verme tratado como huésped de distinción y que mistress hip me pareció una viuda muy agradable aun la madre y el hijo aumentaron cada vez más sus obsequios y me ofrecieron respetuosamente los mejores pasteles que había en la mesa en seguida me hicieron hablar ya de mi tia ya de mi padrastro respecto al cual fui muy circunspecto asimismo se habló de mr wickfield y de inés ah la madre y el hijo tenían una buena táctica contra mi juvenil franqueza al cabo noté al ver las miradas que uriac lanzaba a su madre que había hablado demasiado y deseaba terminar mi visita cuando al volver la cabeza hacia la calle vi pasar y repasar dos o tres veces a un hombre que me había distinguido y quería verificar mi identidad hacía calor no tan solo estaba abierta la ventana sino también la puerta y el misterioso personaje se detuvo al fin y exclamó copperfield será posible era mr micawber sí mr micawber con sus anteojos su baston sus almidonadas tirillas su aire afable su acento solemne y amistoso á la vez en una palabra mr micawber en cuerpo y alma no me encantaba demasiado un encuentro parecido pero tampoco me incomodaba mucho hallarle así es que le alargué cordialmente la mano y le pregunté por su esposa y por toda su familia dispensad una pregunta dijo con su énfasis gracioso antes de sacrificar en aras de la amistad soy indiscreto tendré gran honra en ser presentado á las personas en cuya casa encuentro á mi amigo no pude menos de introducir á mr micawber mistress heep y uriac declararon que eran humildemente felices recibiéndole y ofreciéndole una taza de té pero mi apuro no tardó en aumentar cuando mr micawber me preguntó si continuaba en el comercio de vinos no me apresuré á responderle soy uno de los discípulos del doctor entonces mr micawber empezó a deshacerse en cumplidos y añadió se alegraba que cultivase una imaginación tan rica como la mía ya iré á ver á mistress micawber le dije para alejarle haréis la gran favor mi querido amigo respondióme ah no me avergüenzo de confesar aquí que en la vida he tenido que pasar por situaciones sumamente difíciles pero siempre he tenido el consuelo de hallar una verdadera compañera en mistress micawber sin contar la amistad que me habéis profesado micawber concluyó aquella doble alabanza á la afeccion conyugal y á la amistad diciendo buenas noches señora reconocedme como un servidor luego saludando con suma urbanidad salió conmigo haciendo resonar los tacones de las botas y tarareando una canción la familia micawber se hallaba viviendo en una posada de modesta apariencia y mistress micawber se sorprendió agradablemente al verme amiga mia le dijo mr micawber dispensadme si bajo á leer un periódico y os dejo sola con el discípulo del doctor strong el pobre hombre creía que era de buen tono darme aquel nuevo calificativo micawber me refirió cómo había fracasado la esperanza que les llevó de londres á plymouth la colocacion en la aduana que esperaban fué dada á otro individuo en vista de lo cual micawber quiso ocuparse en el comercio de carbones pero tuvo una nueva decepcion pues le era preciso cierto capital en aquel momento llegó el marido y deploró con su mujer la falta de cierta cantidad que les reducía á las más duras extremidades concluyó sus lamentaciones con estas palabras ay mi querido querréis creer que hace tres dias espero de londres una cantidad insignificante para pagar los gastos de nuestro pupilaje afortunadamente en caso muy apurado queda un último recurso un hombre tiene aun amigos desde el momento que posee dos navajas de afeitar al oír esta horrible alusión al suicidio al suicidio mi tress micawber echó sus brazos al rededor del cuello de su marido y le suplicó que se calmase lloró de ternura pero recobró su presencia de ánimo hasta tal punto que llamó al camarero de la fonda y encargó para el almuerzo del dia siguiente un plato de langostines y un pudin con riñones al despedirme de ellos insistieron de tal modo para convidarme á comer en su compañía antes de su marcha que no pude rehusar y acepté para el sábado dia en que mr micawber esperaba recibir fondos de londres al dia siguiente me hallaba a la ventana y vi pasar por la calle con una mezcla de sorpresa y de enojo á mr micawber y uriac que iban del brazo y muy amigos al parecer uriac parecía humildemente sensible por tanto honor y el otro encantado al proteger á uriac pero mayor fué mi sorpresa al saber el sábado por boca del mismo micawber que este había pasado la noche en casa de uria heap donde bebió un aguardiente superior os diré añadió mr micawber que vuestro amigo uria heap es un joven que podria ser procurador general si mi querido copperfield si hubiese conocido este joven en la época crítica de mis negocios creo que mis acreedores hubiesen sido mejor tratados que no lo fueron no me atreví a pedirle que me explicase el medio de contentar á los acreedores ni á decirle no dudaba que no hubiese estado demasiado comunicativo ni informarme de si habian hablado mucho de mi temía herir la susceptibilidad de ó mejor dicho la de su mujer que era mucho mas redicha pero me inquietó no poco y mas de una vez pensé en ello despues sirvieron una buena comida compuesta de un buen plato de pescado un asado de ternera salchichas fritas una perdiz y un pudin con su correspondiente vino y cerveza en seguida de la comida me dieron un ponche caliente preparado por mistress micawber el marido se mostró durante la comida sumamente galante jamás le vi tan fino alegre y sentimental á la vez manifestó su entusiasmo por su estancia en cantorbery y brindó á la prosperidad de aquella ciudad donde había pasado algunas horas tan agradables también brindó á mi salud y me recordó nuestras buenas relaciones de otros tiempos a mi vez eché un brindis por mistress micawber y a propósito de esto su marido pronunció un discurso ejaculatorio diciendo que su mujer había sido su guía su oráculo y su fiel compañera copperfield exclamó cuando estéis en edad de casaros os aconsejo que elijais una mujer como ella si es que hay una igual en el mundo animándonos cada vez más a medida que se acababa el ponche cantamos la antigua cancion escocesa auld lang syne y nos enterneció hasta hacernos llorar pero sin darnos cuenta de si la comprendíamos o no bien en una palabra la noche fue alegre y completa me despedí cordialmente de mr micawber y de su esposa y me hallaba muy lejos de sospechar que a la mañana siguiente a las siete recibiría la siguiente carta fechada la víspera a las nueve y media quince minutos después que me hube separado de ellos mi querido amigo la suerte está echada y ya no queda esperanza disimulando las angustias y la inquietud bajo la máscara de la alegría no os he revelado hoy que los fondos que esperaba de londres no han llegado ni llegarán en esta situación que humilla por su prolongación y que no se puede contemplar sin que la vergüenza empañe mi rostro he pagado mi cuenta de la posada con una letra de cambio a catorce días de fecha pagadera en mi domicilio de pentonville de londres cuando se presente al cobro no podré pagarla el resultado será mi perdición el rayo amenaza al árbol y el árbol debe caer que el desgraciado que os escribe mi querido copperfield os sirva de faro en la vida con esa intención y esa esperanza os escribe si pudiese creerse así útil a su amigo un rayo de luz podría aun penetrar en el oscuro calabozo en que acabará su existencia aunque ahora para no aventurar nada su longevidad sea extremadamente problemática esta es mi querido copperfield la última comunicación que recibireis en la vida de este pobre proscrito fué tanto lo que me afectaron estas desgarradoras líneas que corrí inmediatamente á la pobre posada para tratar de consolar á mistress micawber antes de ir á casa del doctor strong pero en el camino encontré la diligencia de londres con mr y mistress micawber en el imperial él la personificacion de la felicidad tranquila sonriéndose de la conversacion de mistress micawber y comiendo nueces del bolsillo del pecho le salía el cuello de una botella como no me apercibieron pensé después de todo que haría mejor como si no les viese tomé el camino del colegio con un peso de menos en el corazón y no descontento de que aquellos buenos amigos se hubiesen marchado sin embargo á pesar de todo les quería fin del capítulo dieciséis capítulo diecisiete de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabacion de libri box es de dominio público capítulo diecisiete ojeada retrospectiva mi vida de escolar cómo subir la corriente de aquel tan feliz periodo encuentro aun el lecho en que discurría la honda pura pero el manantial se ha agotado y las hojas de otoño desprendidas de los árboles aglomeranse poco á poco hasta las márgenes hoy es domingo nos hemos reunido en el colegio para ir todos juntos a la catedral y ocupo mi puesto de costumbre en tan sagrado recinto nos vemos alejados de todas las mundanas sensaciones el órgano llena con su grave armonía el coro la nave y las galerías esa música me sume en un sueño que no pertenece al reposo ni á la vigilia bajo su mágico influjo el pasado renace como un sueño soy uno de los colegiales más adelantados de mi clase y aunque en algunos meses he progresado mucho no soy el primero pues entre este y yo media gran distancia se me figura que está sobre mí á una altura muy superior y á que desespero llegar en vano inés me dice que lo conseguiré a lo cual le respondo no inés ignoráis qué caudal de conocimientos ha adquirido ese ser privilegiado del estudio ese ser superior no es mi íntimo amigo ni mi protector nato como lo era stefort pero no por eso dejo de venerarle me pregunto qué rango ocupará en el mundo así que salga del colegio del doctor strong y cómo hará el siglo para honrar á ese mérito sobrenatural pero quién es esa joven es miss sheffield de quien me he enamorado miss sheffield es una educanda del colegio de las señoras nottingal y yo la adoro su estatura es baja su semblante ovalado y fresco su cabellera rubia y formando ondulaciones las colegialas de casa de las señoras nottingal acuden como nosotros a la catedral no puedo tener los ojos fijos en mi libro pues constantemente buscan a mi sheffer cuando cantan los coristas oigo o se me figura oír la voz de mi ídolo en mis rezos pronuncio sin querer su nombre la coloco entre los miembros de la familia real al regresar de casa de mister wickfield me encierro en mi cuarto y exclamo en un transporte repentino oh miss sheffield por espacio de algún tiempo he dudado de los sentimientos de miss sheffield pero en fin el destino se ha mostrado propicio y nos hallamos en casa de un maestro de baile es mi pareja toco su guante y siento correr por mis venas un escalofrío que va á terminar en mi cabeza aun cuando no digo nada de cariñoso á mi amada nos comprendemos perfectamente pues tanto ella como yo solo vivimos para unir nuestros destinos un día cuantos dulces ofrezco a mi cheffed qué de naranjas y qué éxtasis cuando en el guardarropas me atrevo á acercarme á ella y le estrecho la mano y qué indignación se apodera de mí al saber el día siguiente que sus directoras la han impuesto un castigo por una falta insignificante siendo mi cheffed la luz y el aliento de mi vida cómo he podido romper con ella no lo concibo y sin embargo la frialdad reina entre ambos me aseguran que mi cheffed ha dicho que se alegraría no la mirase más y ha declarado que prefiere á ir johns johns y qué mérito tiene este sujeto ninguno el antro que se ha abierto entre nosotros es cada vez mayor en fin un día hallo en paseo las colegialas de nottingal y mi cheffed me hace un gesto con aire burlón todo ha concluido adiós toda una vida de abnegación no sé de cuántos meses se compone lo que á mí me parece toda una vida mi cheffed queda excluida del oficio de los domingos y no forma parte de la familia real soy uno de los primeros de mi clase y estoy sediento de ciencia ninguna miss viene á turbar mi reposo ya no soy tan atento para con las educandas de las señoras nottingal y no me enamorarían así fueran más y más bonitas hallo insípida la clase de baile y me pregunto el por qué son necesarios los caballeros á las damas que la frecuentan estoy muy versado en versos latinos y descuido las lazadas de mis morceguíes el doctor strong me ha citado en voz alta como un discípulo que da grandes esperanzas mr dick no cabe en sí de gozo y para probarme su contento mi tia me ha enviado una guinea la sombra de un joven carnicero se alza de repente como en macbeth la aparición de la cabeza armada quién es aquel joven el terror de los mozos de cantorbery corre el rumor que la grasa de buey con que se unta el cabello le ha dado la fuerza de sansón y que puede desafiar á cualquier hombre es un joven de aplastado rostro con los carrillos como tomates con un pestorejo como un toro de mal carácter y de peor lengua desprecia y habla mal sobre todo de los discípulos del doctor strong dice públicamente que si necesitan de alguien que les dé una lección él puede llenar esas funciones designa por sus nombres á algunos de ellos incluso yo á quienes se atreve á tirar al suelo con una sola mano y la otra atada á la espalda si sorprende á algunos de los medianos les administra unos cuantos sopapos y por ellos me envía retos tan insolentes que es causa mas que bastante para que me decida aceptar el combate que se me propone en una noche de verano el duelo tiene lugar al pie de una pared derruida extramuros de la ciudad en la hondonada de un antiguo foso cubierto de césped llego al terreno acompañado de mis padrinos que son cuatro con discípulos el carnicero ha escogido los suyos otros dos carniceros un aprendiz de dentista y un limpiacimeneas como el duelo ha sido ya ajustado de antemano nos pusimos frente á frente en mangas de camisa en un abrir y cerrar de ojos el carnicero me asestó un puñetazo encima de la ceja derecha que me hizo ver diez mil estrellas un instante después yo ya no sé ni dónde está la tapia ni yo mismo ni mis padrinos te vuelvo como dios me da entender los puñetazos que recibo y ya tambaleamos los dos contrincantes pero echo de ver que sólo pego á la casualidad en fin caigo aturdido todo da vueltas á mi alrededor y cuando entreabro el párpado reconozco al carnicero que cumplimentado por sus cuatro testigos se aleja poniéndose su chaqueta de lo cual saco en limpio que él es el vencedor me llevan á mi casa en un triste estado me ponen encima de los ojos viftex crudos se me fricciona con vinagre y aguardiente en el labio superior un bulto que se hincha por momentos durante tres ó cuatro días no puedo abandonar mi sillón y tengo una visera verde qué tristeza no sería la mía si inés no se mostrase para conmigo una hermana cariñosa consolándome para abreviar el tiempo solía leerme algunos capítulos Inés continúa siendo mi confidenta le cuento todo lo ocurrido con el carnicero le enumero uno por uno sus ultrajes y me confiesa que no pude menos debatirme con él por más que se horrorizase al escuchar el relato de la contienda el tiempo no ha pasado en balde pues adams no es el primer discípulo de la clase qué digo ya no es ni aun colegial y cuando viene a visitar al doctor strong casi el único que le ha conocido soy yo adams ha acabado sus estudios para ingresar en el colegio de abogados y está a punto de serlo dentro de pocos días llevará la peluca y defenderá me sorprenderé no poco al verle más pequeño de lo que me parecía al frente de la clase menor y menos imponente aun no ha asombrado al mundo ni le ha conmovido en su eje millares de personas no sospechan siquiera su existencia una laguna en mis recuerdos ahora soy yo el primer discípulo y apenas si me digno echar una mirada de condescendencia a los principiantes cuya edad me recuerda lo que yo debí ser al principio gracias a ellos recuerdo que en aquella época existía un chicuelo que llevaba mi nombre era yo realmente le he dejado tan atrás en el camino de la vida y dónde está aquella niña que vi por primera vez al entrar en casa de bickfield también muy lejos en vez de ella en la casa va y viene su completo retrato inés ya no es una chiquilla no ha dejado por eso de ser mi querida hermana como la llamo en mis solitarios ensueños mi consejera mi amiga el ángel consolador de todos aquellos que habitan su plácida esfera ocupándose siempre de ellos nunca de sí propia cuáles son los otros cambios extraordinarios que completan mi metamorfosis además del de mi estatura existe el del desarrollo de mi inteligencia por el estudio llevo cadena y reloj de oro mi dedo anular luce una sortija y en vez de chaqueta visto frac consumo con abundancia pomada de oso y esta y la sortija me denuncian aun estoy enamorado sí adoro a la mayor de las señoritas larkins miss larkins mayor es una esbelta y hermosa morena con ojos negros tiene una hermana que no es una chiquilla y que cuenta tres ó cuatro años de menos que ella quizás mi adorada va a entrar ya en la treintena pero no por eso mi pasión conoce límites miss larkins conoce á varios oficiales cosa terrible de imaginar veo que la paran y hablan en la calle la han conocido desde lejos en su sombrero pues siempre su tocado es de un gusto exquisito la joven sonríe al verse cumplimentada por los oficiales por mi parte la espío al pasar y consagro todos mis momentos de ocio á semejante ocupación me contemplo feliz cuando veo y saludo una vez al día al dueño de mi corazón tengo permiso para saludarla cuando está en casa de su padre y merezco de cuando en cuando que se me devuelva el saludo si hubiese justicia en este mundo que según un filósofo es el mundo de las compensaciones debería ser resarcido por las agonías que sufro en los días que hay baile público donde sé que miss larkins bailará con los oficiales mi pasión me quita el apetito y me obliga á ponerme todos los días mi mejor corbata y mi frac nuevo amén de obligarme á lustrarme las botas sin cesar de este modo me figuro ser enteramente digno de miss larkins estimo cuanto le pertenece y tiene relación con ella larkins es para conmigo el mas interesante de los padres larkins es un señor gordo y de pocas palabras con doble pestorejo y un ojo que amenaza la catarata si no puedo hallar á su hija busco al padre allí donde creo que está me intimida hasta tal punto que no puedo preguntarle sin ponerme colorado cómo estáis mister larkins y la niña y demás familia mi edad me preocupa extraordinariamente y razono así a propósito de mis diecisiete años verdad es que sólo cuento diecisiete años y soy demasiado joven para ella pero eso qué importa no cumpliré veintiún años bien pronto casi todas las noches me paseo por enfrente de la casa de mi amada por mas que sufra mi corazón al ver entrar los oficiales y oirles en el salón mientras que ella toca el arpa algunas veces dan las doce de la noche y aun me paseo por la calle con los ojos fijos en las ventanas me pregunto cuál es la del cuarto de mis larkins y me desconsuelo al suponer que tal vez mis suspiros se dirigen á las del padre deseo con toda mi alma que estalle un encendio acudiría la muchedumbre pero se detendría espantada delante del peligro entonces yo yo solo apoyaría la escala contra las ventanas de mis larkins y me precipitaría en su cuarto la salvaría en mis brazos volvería para buscar cualquier objeto que ella hubiese olvidado y perecería en medio de las llamas pues en general soy un enamorado lleno de abnegación y se me figura que me contentaría con hacer el papel de héroe á los ojos de mis larkins antes de morir á sus pies he dicho generalmente que no es lo mismo que siempre algunas veces me enajenan las visiones mas seductoras cuando me ocupo de mi tocado que me lleva dos horas para acudir á algun gran baile que da m larkins y que espero con ansidad durante tres semanas me entrego á toda clase de ilusiones hasta se me figura tener el valor suficiente para hacer una declaración á mis larkins y también me imagino que mi bella me responde con la cabeza inclinada sobre mi hombro oh mr copperfield será verdad lo que oigo imagínome á larkins que viene á buscarme al día siguiente y que me dice amigo mío mi hija me lo ha revelado todo no es un obstáculo vuestra edad aquí tenéis veinte mil libras esterlinas por su dote sed felices y también veo que mi tía accede a este enlace y nos echa su bendición y a mr dick y al doctor strong asistiendo á la ceremonia sin embargo a pesar de ser en mi opinión un joven de buen sentido y modesto me dejo acariciar estando despierto por estas ilusiones pero llega el día del baile me dirijo a la casa con el corazón henchido de gozo y allí en medio de las luces la música las flores y la animada conversación brilla en todo su esplendor la interesante miss larkins pero también los militares han recibido esquelas de convite y están allí miss larkins lleva un vestido azul y del mismo color son las flores de la cabeza mi oso otis ó no me olvides teme que la olviden es la primera vez que asisto á un baile de etiqueta y no sé cómo ocultar mi cortedad pues se me figura que no conoceré á nadie ni podré hablar con ninguno excepto con mr larkins que me pregunta cómo siguen mis condiscípulos cuestion insolente pues significa que no soy más que un colegial después de haber permanecido largo rato inmóvil y apoyado en la puerta admirando la señora de mis pensamientos esta se acerca á mí y me dice con una sonrisa llena de gracia no bailais saludo y respondo tartamudeando con vos mis larkins con nadie más añade de nuevo a lo cual respondo no tendría gusto en bailar con cualquiera otra persona la joven se sonríe y se pone encendida o al menos así me lo figuro y ella me dice después de esta contradanza tendré mucho gusto en bailar con vos acabada la contradanza me presento es un vals observa mis larkins con aire de duda balsais si no el capitán barley pero afortunadamente sé balsar bastante bien y me apodero de mis larkins á pesar del capitán barley que estaba allí á su lado pronto á reemplazarme ciertamente que aquello le humilla al capitán que se queda muy triste pero a mí qué me importa eso también yo lo estaba antes balso con ella no sé dónde nos hallamos lo único que sé es que giro en el espacio con un ángel azul en un éxtasis encantador después del vals he seguido a mis larkins á un gabinetito donde me siento con ella en un sofá la joven admira una flor que llevo al ojal de mi frac una camelia japonesa que me ha costado media corona se la doy diciendo pido en cambio una cosa que no tiene precio mis larkins y qué es ello sepamos replica mi encantadora ninfa una de vuestras flores que guardaré como un tesoro inestimable sois atrevido me dice la joven pero tomad y me da aquella flor sin enfadarse al parecer la llevo á mis labios y la guardo en mi pecho miss larkins se sonríe me coge del brazo y me dice ahora acompañadme hasta donde está el capitán barley me hallo aún sumido en el más delicioso éxtasis acordándome del vals cuando miss larkins se acerca á mi del brazo de un caballero de unos cuarenta años que ha jugado al wish toda la noche y le dice ah aquí está mi atrevida pareja mr copperfield mr chestel desea conoceros adivino que el tar mr chestel es un amigo de la familia y me complace mucho que así se ocupen de mi admiro vuestro gusto caballero dijo mr chestel y habla en vuestro favor supongo que no os interesais demasiado en el lúpulo pero poseo algunas tierras sembradas de él en los alrededores de ashford si alguna vez pasais por allí tendremos mucho gusto en recibiros dile las gracias mas cordiales á mr chestel y cambie con él una perdón de manos se me figura ser aún el juguete de un sueño encantador sigo balsando con mi adrada que dice que balso admirablemente una vez que vuelvo á casa y me acuesto me imagino que bailo aún rodeando con mi brazo el talle de mi querida divinidad durante los siguientes días me embebo en los más halagüeños pensamientos pero no hallo á miss larkins en la calle y cada vez que voy á visitar á su padre ella se encuentra ausente me consuela en parte el trofeo que llevo en mi corazón desde la noche del baile la flor marchita trotwood me dijo una noche inés después de comer a que no adivinais quién se casa mañana una persona que admirais de sumo grado supongo que no sois vos inés yo respondióme alzando la cabeza y sonriendo no lo oís padre mío no es la mayor de las hijas de mr larkins apenas y tuve la fuerza necesaria para preguntar y con quien se casa con el capitán barley no tal no es un capitán se casa con mr schestel el rico cultivador del lúpulo durante una o dos semanas estuve sumamente apocado me despojé de mi sortija me vestí con mis trajes más humildes no me puse pomada y miré alguna que otra vez con cierto dolor la flor marchita de mis larkins luego cansado de una vida tan monótona y habiendo recibido una nueva provocación del carnicero me fui á batir con él y por aquella vez obtuve la revancha pero pronto cumpliré diecisiete años y en prueba de ello llevo de nuevo mi sortija y me pongo pomada fin del capítulo diecisiete y